Las fuertes lluvias que se presentan en el departamento del Chocó encienden las alarmas de inundaciones sobre las riberas del río Atrato. De acuerdo a la información, el último comunicado que recibimos de parte del IDEA en relación con el periodo de transición de la temporada seca a esta temporada de lluvia, en el entendido de que la información inicial era que la temporada seca se prolongaría hasta mediados del mes de marzo y de allí entraríamos a la primera temporada de lluvia. Lógicamente entendemos la situación del cambio climático que es irreversible y que en ese sentido se han generado algunas lluvias en diferentes sectores del país, lógicamente entre ellos nuestro municipio y que lógicamente han generado un aumento en los niveles del río Atrato y por lo cual lógicamente el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres que preside el señor alcalde, el doctor Martín Sánchez, lógicamente emitirá el respectivo boletín de alerta para que las comunidades asentadas sobre las riberas del río Atrato, las yescas que vi la cacorba, lógicamente se mantengan vigilantes con especial cuidado en los niños, en las personas en situación de discapacidad, en los adultos mayores y lógicamente mantener los objetos valiosos en lugares altos y abstenerse de adelantar algún tipo de obra sin el respectivo permiso de la Secretaría de Planación Municipal. Cuando se acercan las temporadas de lluvias, las inundaciones y deslizamientos se presentan frecuentemente. El coordinador agrega importantes recomendaciones. Es importante aquí decirlo, cuando se generan este tipo de situaciones, es decir, aumento en los niveles de la lluvia, se generan dos tipos de eventos principalmente, uno que tiene que ver con las inundaciones y dos, el que tiene que ver con los deslizamientos. En el tema de inundaciones, lógicamente el especial cuidado, aquellas viviendas que se encuentran localizadas sobre el área de influencia, la microcuenca, la yesca, cabí, el caraño, la cascorba y el mismo río Atrato, lógicamente a mantenerse vigilante, tratar de mantener todos los instrumentos desconectados y no estar en la casa, lógicamente especial cuidado con los niños, como te lo expresaba anteriormente, con la persona en situación de discapacidad y estar atento a los comunicados del Consejo Municipal de Dirección de Riesgos. Lógicamente, en relación con el tema del deslizamiento, lógicamente las viviendas que se encuentran localizadas en las zonas altas de X2, especial cuidado sobre todo con el manejo de las aguas, con las aguas lluvias, aguas residuales, tratar de mantenerlas canalizadas y conducirlas hasta la parte más baja, abstenerse de adelantar algún tipo de corte o banqueo que llamamos nosotros en la era, sin el respectivo permiso, repito, de la autoridad competente y estar atento lógicamente a los comunicados o a las observaciones que haga el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos. Mosquera envía un mensaje de alerta e invita a toda la comunidad chocuana a utilizar las líneas de emergencia en cualquier eventualidad. Nosotros iniciamos de acuerdo con lo que manifestaba el comunicado del IEA en relación con el inicio de la transición hacia la primera temporada de lluvia, hemos ya iniciado el alistamiento preventivo de todo nuestro sistema de gestión de riesgos, básicamente la parte operativa con la disposición del personal de recursos humanos, voluntariado de recursos logísticos y técnicos, la disposición de las líneas de emergencia, las 24 horas como son el 119 o 6719-005 en nuestro cuerpo de bomberos, el 123 de nuestra Policía Nacional, el 132 de nuestra Cruz Roja y el 144 de la Defensa Civil. Son líneas que ya vamos a disponer las 24 horas para que ante cualquier situación la comunidad pueda lógicamente llamar para que así mismo pueda ser atendida la situación. El llamado es a cuidar la ribera del río, a no arrojar residuos a las cuencas hídricas, ya que pueden ser taponadas si en esta temporada de lluvias se presentan las inundaciones. Andrés Pinillo Espavón, CNC Noticias.